Gracias, Sergio, por atendernos. Estamos esperando también a Benjamín Cantero, porque quiero empezar un poco, Sergio, ya hablando, porque tengo entendido que vos también formás parte de la Comisión de Transporte, en Senadores de Benjamín, en la Diputados, y el paro del transporte se postergó al 11 de junio, pero no se eliminó, digamos, la chance. Y al grano, el punto es que estos señores habían sido lo que quieren es que los itinerarios se les entreguen sin licitación, se les entreguen sin licitación, aparte de que no se revisen tampoco los elementos que componen la tarifa técnica. Sergio, tu valoración, por favor. Bueno, sabemos que tenemos información expediente, ese es el inconveniente, la validación que tiene cada siete años de los itinerarios. Aparentemente, el Ministerio de Obras Públicas quiere llamar a la nueva licitación a este itinerario y esa es la lucha, ¿verdad? Pero tenemos que decir que CETRAPAN es un organismo privado, pero que responde exclusivamente y siempre ha respondido al gobierno de turno, ¿verdad? En este momento estamos evaluando en un proyecto de ley que lo estamos trabajando, que ha presentado en Diputados, sobre la posibilidad que los subsidios vayan directamente a las tarjetas, algo que hoy puede ser absolutamente posible con algunas modificaciones. Tenemos menos de 600 mil validaciones al día en el área metropolitana, entonces ese es el tema que tenemos que evaluarlo bien, cómo llevar adelante la posibilidad que los subsidios ya no vayan a los transportistas, pero sí a los usuarios. Eso no significa que existan en el área metropolitana 600 mil usuarios al día, sino que por lo general una persona tiene dos o tres líneas para llegar a su lugar de trabajo. 300 mil usuarios más o menos tienen el área metropolitana. ¿Cómo también compaginar eso con el transporte público fuera del área metropolitana de la Gran Asunción? Es el otro tema también que tenemos que ver, cómo llevar adelante. Y bueno, ICETRAMAN es una entidad que hace rato está, es un oligopolio que hace rato está gobernando, no solamente el transporte público, sino las licitaciones. Nosotros tenemos información que ellos, más allá de que participen, terminan manejando las licitaciones de los itinerarios. Y la cuestión de fondo en este momento de este intento de paro de las reguladas es la validación de sus itinerarios. Verá que cada siete años tiene que ser evaluado por una administrativa por el Viceministerio del Transporte para que ellos puedan seguir teniendo esos itinerarios. Verá y aparentemente la intención es que puedan ser licitados esos itinerarios, porque sabemos también que hay mucha deficiencia en los servicios. Claro, ahí nomás, Sergio. Yo tengo a la vista acá un material que se publicó esta mañana en nuestro diario. Efectivamente, lo que vos estás contando, si me permitís, quiero meterlo en el esquema formal de la ley 1590. Y es que no, es que se haya implementado nunca la ley que establecía que para otorgar un licitatorio había que competir por el itinerario vía licitación. El material que estoy mencionando señala que hace 24 años, es decir, desde que se sancionó la ley 1590 barra 2000, nunca se licitó un itinerario. Y se aplicó siempre el artículo 47 que establece que las resoluciones de permiso de explotación de las líneas otorgadas vigentes a la fecha de formulación seguirán vigentes hasta su término al cabo del cual podrán renovarse por periodos de siete años. Esto es un escándalo, mi querido Sergio, porque quiere decir que el Congreso legisla y el Poder Ejecutivo hace lo que le da la gana. Jamás se llamó a licitación. O sea, todo lo que tienen estos baulaques, ese trapán, todito, es de UPA. Este es un artículo que debe ser tumbado. Nosotros estamos justamente dentro del proceso del trabajo legislativo que estamos llevando adelante en este momento que estamos en la redacción. Una de las cuestiones que se plantea es tumbar este artículo. Y la cuestión de fondo de esta lucha es tratar a través de ese artículo validar de vuelta los diferentes itinerarios, porque varios de ellos están vencidos en este momento. Y la mayoría de los itinerarios que están vencidos son de líneas que están asociadas a la CETRAPAN. Esa es la información que nosotros manejamos en este momento desde el Parlamento Nacional. Yo, Sergio, creo que... Mira, esto que te voy a decir ahora, mi querido Sergio, yo ya se lo dije al viceministro Emiliano Fernández y también a la ministra Claudia Centurio. Y, por tanto, puedo decirte, digamos, con mucha tranquilidad porque ya se lo dije a ellos. Yo creo que acá el gobierno está, en una cierta manera, contribuyendo a que CETRAPAN obtengan lo que quieren. Porque la propia, la otra ley del transporte, la 68789, le autorizaba al gobierno a procesar penalmente a los convocantes del paro. Pero el gobierno opta por no aplicar la ley 6789 y mantener, entre comillas, una suerte de tensión artificial que le permita justificar, ante la opinión pública, el mantenimiento de este oligopolio. y yo creo que las fichas están descubiertas, se les vieron las cartas. ¿Cómo te vas? ¿Viste cuando estás jugando, no sé, truco, yo no sé jugar truco, pero póker, cuando le pillaste al que está enfrente que tiene un pelotudo par que no sirve para nada y vos tenés un trío, ¿entendés? Un full. Y ya le pillamos, le pillamos, ¿entendés? Pero parece que quieren seguir con la comeda, mi querido Sergio. Sergio, y yo creo que lastimosamente, y esto vuelvo a reiterar, yo se lo dije a Emiliano y se lo dije a Claudia, este, creo que no hay voluntad de arreglar la cosa, creo que lo que hay es voluntad de exacerbar los ánimos sociales para disimular la necesidad de esta entrega. ¿Qué opinas? No, yo creo que la cuestión del juego de fondo no es el precio ni siquiera del pasaje ni no creo que sea el subsidio propiamente dicho, sino la cuestión de fondo efectivamente es la validación de los diferentes itinerarios. Es el juego real que existe en esto, nadie lo dice así abiertamente, pero hay que decirlo porque los plazos de validación que ellos tienen se han cumplido y buena parte de esos itinerarios corresponden, así como ya te lo dije, a asociados a las etapas. Entonces, ahí viene el problema, por eso es que viene la aparente presión, ¿verdad? Pero independientemente de esa aparente presión, también hay que decir claramente que todas estas entidades en un pasado muy cercano jugaron abiertamente con el oficialismo, ¿verdad? Ya sea para actos políticos, para todo lo que se sabe, ¿verdad? Que es el soporte estructural que ha dado la CETRAPANA a los gobiernos de turno, ¿verdad? Ahora, Sergio, yo voy a decirte una cosa, eso que vos decís, yo no voy a negarlo, es verdad, pero acá no sé si hay inocentes, porque hay que recordar que este esquema de oligopolio empezó con Fernando Lugo, o sea, ¿por qué menciono esto en particular? ¿Por qué lo menciono en particular? Lo menciono porque nosotros no vamos a solucionar el problema, Sergio, no te lo digo a vos, estoy hablando, bueno, lo digo primera persona, nosotros los paraguayos, no vamos a solucionar el problema si mantenemos las mentiras sobre sobre las cuales se construyó el problema y una de ellas es que el oligopolio responde solamente, no, 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 el oligopolio se responde a sí mismo, lo grave es que todos los gobiernos se arrodillan, todos, incluidos el de Fernando Lugo, que es el que empezó esto. Tan fuerte este oligopolio que yo creo que por ahí vienen también algunos problemas, por ejemplo, con la cuestión de los trenes de cercanía, es increíble que solo en Paraguay no podamos construirla, por suerte se aprobó una primera ley, que nosotros aquí no solamente tenemos, otras vías alternativas también se podrían estudiar, creo que pueden terminar siendo mucho menos costosos que estar endeudando al país en la cuestión del asfalto, de proyectos que han terminado en la nada, y entonces siempre hay un esquema que trata de tumbar todas estas ideas que se tienen por ejemplo de los trenes de cercanía que tiene toda Latinoamérica, excepto Paraguay, creo que no sé si hay otro país en Sudamérica que no tenga eso, nos vamos por ejemplo a Bolivia que tiene el alto que es una cuestión ahí tienen ¿cómo se llama esto? que va a los cerros no recuerdo el el cable de carril que es una cosa realmente súper innovadora para ese país claro el cable el teléctrico porque el alto está creo a 4000 metros un poco más creo que de altura entonces hasta la panca mucho más sofisticado su sistema de transporte de Bahía de Asunción es el que es el que sufre yo vivo en Itam una ciudad que queda 37 kilómetros a mí me lleva dos horas llegar día dos horas ida dos horas vuelta cuatro horas una locura y la gente que usa el transporte público le lleva tres horas son seis horas de su vida cada día y tiene que levantarse a las tres de la mañana realmente es un caos como está el transporte público en este país y la cuestión de la lucha está en las concesiones que lo quieren validar de vuelta vía administrativa y sin que haya licitaciones esa es la verdad en este momento Sergio sabemos que me estoy riendo me estoy riendo porque vos mencionas a La Paz como si fuera no La Paz es una ciudad mega en el sofisticado nosotros no estamos nosotros no estamos compitiendo con La Paz perdóname yo no te lo dije pero viste que en la mesa paraguayo de repente nosotros estamos compitiendo con Puerto Príncipe nuestra competencia es Puerto Príncipe la capital de Haití no es La Paz tampoco no es el gobierno por lo menos creo que está en un nivel así mismo perdón pero nuestra competencia no es La Paz de Puerto Príncipe y en el otro tema que es el tema del subsidio si se está estudiando y creo que hay posibilidades que ese subsidio se pueda transferir directo a los usuarios este esquema que se tiene si necesitan unas modificaciones y tenemos que ver quién también puede gerenciar porque son 600 mil validaciones vía un número muy enorme no es igual liquidarle no sé si cuántas empresas hoy tenemos en el Gran Asunción pues si se está trabajando para que eso vaya directamente esos recursos en los usuarios porque creo que hoy el sistema que tenemos con algunas modificaciones y hable que eso se pueda dar me permití saludarle a Benjamín Cantero un ratito Sergio por favor no te vayas a ir Benjamín que tal como te va buenas noches gracias por estar con nosotros buenas noches que tal Enrique muy bien a Sergio también y a tu equipo de trabajo también a todos los seguidores de ABC TV muchísimas gracias por estar con nosotros Benjamín bueno Sergio estaba haciendo una especie de valoración de la situación te voy a pedir lo mismo solo que un poquito más breve por favor Benjamín para después entrar nosotros en materia el purete el purete de este de este lío con los transportistas parece que es que se quieren quedar con los itinerarios pero sin licitación Benjamín ¿cuál es la valoración que ustedes hacen en diputados? Mira empiezo aclarando que aún no llegó en la comisión de obras públicas a la cámara baja donde yo presido pero estuve recabando algunos datos y creo que tenemos tres tres gremios grandes de los cuales uno de los gremios que es la más grande creo que abarca aproximadamente el 62% lo hace Trapam y está no está tan conforme del punto uno de entre los cinco puntos que estuvieron trabajando en esta mesa de trabajo pero el punto ahí ellos hicieron una presentación a ver yo sé que vos sabes esto mi querido Benjamín pero para la gente que nos está escuchando que a lo mejor está digamos no metida en el detalle entonces si me permitís un segundo y Sergio un segundo nomás estimados amigos se atrapan bien y dicen vamos a hacer un paro porque acá tenemos un pliego de reclamo que tiene cinco puntos y esos cinco puntos tienen que ver con las estimaciones de base digamos de la tarifa técnica querían modificar dos o tres de los ítems etcétera etcétera pero en ese pliego originario nunca se habló del tema de los itinerarios entonces la verdad es que era difícil de entender cuando vos tenés 46 millones de dólares entregados en subsidios a estos a estos badulakes y ahora yo te diría que ayer o ante ayer es cuando el purete surge ¿verdad? y es ah no lo que pasa es que no queremos licitaciones yo no sé Benjamín la última contigo después ya entramos entre los tres si ustedes tienen digamos información aunque sea política digamos de parte de 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 la gente del partido colorado acerca de cómo se está desarrollando este tema esta negociación ¿verdad? porque creo que esto ahora por fin nos permite ver los términos reales de la discusión si si me permití Enrique sobre el punto yo estoy seguro que el gobierno tiene las buenas predisposiciones siempre inclusive en el gobierno anterior venían cinco meses abajo debiéndole a estos empresarios hoy día apenas un mes están atrasados los cuales ya están trabajando en eso para que se le pueda desembolsar la totalidad de de los recursos pero en contrapartida también nosotros necesitamos un servicio de calidad necesitamos que los usuarios los trabajadores lleguen a a destino ahora y no como decía aquí el amigo Sergio que de tal llegan en tres horas nosotros necesitamos un servicio de calidad y que de mi punto de vista políticamente hablando les diría y el consejo que nosotros podemos darle es que que se siga dialogando pero que no se llegue al extremo de hacer el paro que ellos están pretendiendo que se va a cumplir que el diálogo prime por sobre todas las cosas podemos Iván ponernos estar entre los tres en la mesa ah bueno está no se puede me está diciendo así que Sergio ahora entremos en materia la 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 legislación a mi modo de ver está diseñada para que este sistema se mantenga y la pregunta que yo me hago es si los proyectos que van a entrar en estudio uno de ellos creo que ya está presentado pero creo que hay varios incluso el poder ejecutivo está elaborando uno tengo entendido que también lo van a impulsar ahora destruyen o no el oligopolio es decir garantizan que este artículo 47 de la ley 1590 quede derogado porque si no no hay ningún cambio acá Sergio empiezo contigo pero después voy contigo Benjamín efectivamente la cuestión central es la no validación por la vía administrativa de los itinerarios como hoy está ocurriendo porque ya tenemos a la vista de que el problema central es que en este momento una cantidad enorme de itinerarios está quedando sin validación y que de verdad la presión que están ejerciendo estas empresas de transporte a través de la CETRAPAN en realidad es por esa validación administrativa o sea por la vía administrativa y que no sea licitado esto itinerario yo creo que este artículo va a ser tumbado prioritariamente y el otro tema que yo creo que es prioridad para todos nosotros es que el subsidio llegue efectivamente a los usuarios en forma directa a través de los mecanismos ya sea bancarios o través de esta tarjeta que hoy tenemos estamos diseñando cuál sería el procedimiento para que eso pueda tener trazabilidad para que pueda ser controlado que no se convierta de vuelta en un problema financiero para el Estado paraguayo porque sabemos que somos muy habilidosos para esas cosas y principalmente para que haya igualdad con el transporte público del interior que es el otro tema también que no porque sabemos que hoy las urbes no solamente es asunción sino tenemos también en alto planario de la ley de encarnación también que tiene mucho transporte urbano han crecido han crecido bastante también y entonces también necesitan que ellos también puedan entrar en ese sistema también de subsidios que se pueda aportar a los usuarios no a los transportistas pero han convencido que ese artículo de esa ley va a ser tumbado porque evidentemente eso trae un inconveniente muy grave también para la no categórico Benjamín voy a empezar con lo que acaba de decir Sergio pero en el punto 3 yo no entiendo por qué nosotros tenemos que tener un viceministerio de transporte dedicado exclusivamente al área metropolitana y te diría lo siguiente yo no entiendo por qué ningún paraguayo tiene que pagar ningún impuesto para subsidiar a unos señores que andan en el micro en el área metropolitana el señor que paga impuestos en Ciudad del Este y que usa micro en Ciudad del Este paga el impuesto para subsidiar a todos y encima paga su pasaje sin subsidio eso es lo sano que se pague el pasaje sin subsidio al precio que corresponde entonces Benjamín me gustaría escuchar un poco tu punto de vista sobre el punto 3 que acaba de decir Sergio el tema de bueno generalizar el sistema en un sentido o en otro pero todos iguales como viene la mano yo creo que tal vez por la cantidad de flotas que tenemos en la zona metropolitana Enrique pero coincido plenamente aquí con Sergio de que esto se debe llegar a una se tiene que hacer una reingeniería de pie a cabeza porque es obsoleto el servicio el servicio el sistema público hoy día entonces se tiene que se tiene que actualizar esto es decir vos estarías a favor de que también extendamos la jurisdicción del viceministerio de transporte a todo el país yo estaría a favor de que segunda cuestión rapidísimo subsidio por pasajero y no por empresa por pasajero también estamos de acuerdo si señor si señor y la última el tema de las licitaciones y esta pregunta es para los dos pero empiezo contigo Benjamín resulta que nuestro esquema de licitaciones y la Contraloría General de la República un testimonio vivo pero no solo ella sino también la Dirección Nacional de Contrataciones acerca de que tenemos un sistema que digamos voy a usar una expresión elegante para que nadie se enoje es un sistema perfectible entonces la pregunta que yo les planteo es cómo asegurar un esquema de licitaciones públicas que sea efectivamente competitivo pero sobre todo efectivamente vigilado porque nosotros tenemos experiencias con las UOCs de las diversas reparticiones del Estado o de los municipios o de los departamentos subvirtiendo totalmente en muchas ocasiones las reglas que se establecen de buena fe para que las cosas sean competitivas y se terminan haciendo licitaciones a medida para que gane fulano el perengano entonces la pregunta simple es y empiezo contigo Benjamín cómo hacemos en la nueva norma que va a regular transporte público que las licitaciones sean competitivas realmente y segundo vigiladas realmente que sean competitivas Enrique justamente mañana nosotros tenemos una audiencia pública en la comisión de obras servicios públicos y comunicaciones con diferentes representantes de diferentes de varias instituciones lo cual no sé si tenés un poquitito de tiempo te puedo citar estamos medio cortina así que te pido si me puede pasar por whatsapp a iván si le pasa a iván por whatsapp después él me pasa y no hay problema sin problema espero que sean competitivas Enrique por sobre todas las cosas para mejorar la calidad de este servicio público para toda la ciudadanía